Paramount cambia de nombre, un lugar en silencio 2, están sucediendo dos películas actualmente, Yellowstone se va de Paramount, todo esto lo vamos a ver a continuación, así que acomódate en tu butaca, saca la ganchita o la gaseosa y disfruta, empezamos. ¿Cómo están butaqueros? Y no te olvides que ya en la radio online hemos lanzado los programas en vivo el día lunes a las 10 de la noche, hemos lanzado 100% Unéfilos, donde he hablado de las películas por este mes del amor, películas y series he recomendado y también obviamente se ha pasado música de las series y películas de lo que he estado hablando, así que ya lo sabes, este miércoles también tenemos otro programa en vivo, depende cuando lo estés viendo hoy o pasado, pero bueno son lunes, miércoles y jueves, los miércoles son de bandas sonoras, de series y películas, los jueves a las 4 y media es de HBO Max, todo lo que tenga que ver con HBO Max y si te pierdes el programa al día siguiente a la 1 de la tarde se repite el programa y si aún así te pierdes el programa nos puedes encontrar todos estos programas como podcast en Spotify y nos buscas como Butaca12. Pero bueno, ahora sí nos vamos con Paramon, 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 Paramon. Bueno, ayer, también dependiendo de cuando veas este video, hubo la reunión del CEO Bob Bakis con los inversores, hubo la reunión de los inversores, el cual dijo que como van avanzando a este ritmo que están avanzando, están pronosticando que para el 2024 tengan 100 millones de suscriptores y no 65 o 75 millones como lo estaban proyectando. Bueno, yo creo que en Latinoamérica con lo que tiene ahorita, no creo que lleguen al millón, pero en Estados Unidos es otra cosa, no siempre en Estados Unidos es otra cosa. Acá deberían ponerse las pilas y bueno, también están, también muy pronto van a llegar a Francia a través de un convenio con Canal Más. Pero bueno, esa es ya otra historia que más o menos a nosotros que estamos por esta parte del mundo no nos importa mucho. Otra cosa también anecdótico es que Paramon se ha renombrado y ahora es Paramon Global. Global, lo cual tiene que ser más tu contenido que tienes aquí en Latinoamérica, tiene que ser mucho mejor. Pero bueno, hay cosas bonitas, ¿no? Pero muy, muy escasez. Hay una escasez de gran producción aquí en Latinoamérica. Como ya les dije, en Estados Unidos es otra cosa. Ahora vamos con Yellowstone. Yellowstone que se ha convertido en una serie insignia, ¿no? De Paramon, la cual al tener tanto éxito, esta serie han sacado lo que es la precuela, que es 1883 y ahora han ordenado, como ya deben de saber y si no lo sabes, es la otra serie 1932. Entonces, esta serie de Yellowstone es una joya de la corona, es la joya de la corona de Paramon. Pero resulta que antes de que se fusione Viacom con CBS, la gestión anterior, habían hecho un acuerdo con NBC, de Universal, para que esta serie en un momento dado se transmita por pick-up, ¿no? Por pick-up. Y resulta que ahora se va a transmitir por pick-up en Estados Unidos. Y esto ha causado una gran confusión y el CEO ha dicho que, Bob ha dicho que esto es desafortunado, que no pueden hacer nada porque el acuerdo ya está. Como se dijo, ha sido antes de la fusión de Viacom con la CBS. Entonces, lo que tienen que hacer es respetar el acuerdo. Ahora, no han dicho de que si tienen el interés de comprarle los derechos al NBC Universal para que Yellowstone regrese a su casa. A nivel internacional, se está transmitiendo por Paramon Plus. Eso no va a cambiar con respecto a la nota que he leído. El problema es dentro, en casa, en Estados Unidos, donde al parecer, si es que no toman cartas en el asunto, los de Viacom con CBS, se va a transmitir esta gran serie que ya estamos esperando la cuarta o quinta temporada de Yellowstone por pick-up. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué les pasa por la cabeza? Bueno, me supongo que como en Estados Unidos producen, tiene bastantes producciones, entonces, y como Yellowstone, de un comienzo, no le tenían fe porque había sido rechazado y hay muchas productoras que no querían producirla, no querían hacerla, porque pensaban que no iba a pegar la historia que tiene que ver con el tipo del oeste, que tiene que ver con la ganadería, negocios, y pensaban que no iban a pegar. Entonces, como que hubo una resistencia y cuando lo producieron, tampoco le tenían mucha fe, pero fue todo un golazo. Entonces, creo que por ese motivo, decían, bueno, si esto no me resulta, igualito le saco plata dándole la transmisión a NBC Universal, la cual ha sido desafortunada, como dice Bob. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, finalmente que por aquí se sigue transmitiendo por Paramount, que es una de las muy, muy pocas joyas que tiene Paramount+. Como te digo, si no tienes Paramount, aprovecha, creo que ahí sigue la promoción del 50% de descuento para que, aunque sea de un mes, sigue un mes, te barres con todo lo que hay en Paramount, porque también hay unas películas, hay películas regulares y hay películas horrorosas, pero lo mejor que tiene son sus series. Ahora vamos con lo que sigue. Lo que sigue es Un Lugar en Silencio 2. No, dos no. Hay dos películas que están en desarrollo. Increíble. Uno estaba pensando en la tres, la cual ya es una realidad, en la cual ya está trabajando John Krasinski, que fue el director y productor de la primera película. En la segunda solamente ya participó, no dirigió. Y ahora en la tercera ha vuelto a retomar el proyecto y está en desarrollo la tercera parte, la triología. Ahora, aparte de esto, ya hemos estado enterados que iba a haber una especie de spin-off, pero ya se confirma, si es que no lo tenías confirmado, de que sí va a haber un spin-off y va a estar encargado de eso Pig Michel Sarnovsky, él va a ser el director, también está escribiendo la historia, pero este spin-off está basada en una idea que tuvo John Krasinski. Entonces, por ahí creo que no va a perder el estilo, no va a perder el estilo ni va a ser otra cosa. Entonces, se tiene proyectado o se tiene planificado que este spin-off, la película, llegue a los cines el 22 de septiembre del 2023 y la película, la tercera película que lo tiene encargado, ahora sí el creador de Un Lugar en Silencio, se tiene proyectado para que se haga en el 2025. Bueno, entonces, más que contentos para los que son más fanáticos de esta película, porque sí, me ha encantado la película, una que otra cosita, lo critiqué en su momento, pero en términos generales muy buena, la segunda también me gustó, así que para el 2023 tenemos el spin-off y para el 2025 tenemos la tercera película de la historia que ya conocemos, y sería en realidad la cuarta. Pero bueno, así estamos, este ha sido un bloque, una noticia de Paramount Global, ¿no? No sé global, ¿para qué le ponen global? Pero bueno, porque se está expandiendo, debe ser, ¿no? Pero gran cosa, ¿no? Ya, más bien se está poniendo al día de la comparación de su competencia. Pero no te olvides de entrar a www.butaca12 y escuchar los programas en vivo para que mandes tus saludos a través del grupo de Telegram, ahí está en la página web el link, y si no llegas a escucharlo puedes hacer a través de Podcast en Spotify o Google Podcast. Nos encuentras como Butaca 12. Y si al escucharnos te animas a tener un programa en la radio, entonces escríbenos a radio.butaca12.pe. Bueno, esto ha sido todo, si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita, hasta la próxima, butaqueros.